Si hay un director de cine al que podemos relacionar claramente con la Navidad, ese es Frank Capra. El estadounidense de origen italiano supo dotar de sentimientos y calor familiar el espíritu navideño yankee más influenciado por los aspectos comerciales. La combinación fue perfecta. La maquinaria de propaganda americana junto al humanismo europeo crearon esa Navidad a la que muchos aspiraban, la de la fraternidad, el amor y la paz. Por eso hoy no queremos dejar de soñar con otra realidad, la que nos trae este cuento navideño de Capra, porque sabemos que si los cuentos existen es porque necesitamos creer en ellos. Nos dan fuerza para seguir adelante y nos enseñan que si se quiere, con un poco de buena voluntad, todo es posible. Frank Capra creía en las segundas oportunidades y ellos me dan siempre a mí dos, tres, cuatro oportunidades, las que haga falta son los colaboradores del Callejón. Oliver Garbín del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo no te vamos a dar, hombre, oportunidades? Luis Reneo, director de cine. ¿Qué tal? Muy bien. Y José Luis Pozo, José Chu, también del Cine Club Mariana de Talavera. Hola, Nancy, muy bien. Bueno, estamos especialmente felices hoy porque nos va a invadir la magia del cine de Capra, su última película. ¿Por qué la tenemos que ver, Oliver? Pues bueno, hablando de magia, que habla mucho, pero sobre todo, pues toda esta cantidad de personal que hay en la película, el folclore que montan, una película con muchísima vida, muchísimos extras, muchísima acción, muchísimo cambio de escenarios y yo creo que se hace muy ágil y nos va a gustar mucho el argumento, nos va a contar una buena historia y hay muchísimas cosas que ver en la película. Luis. Pues aparte de Frank Capra, que siempre hay que verlo, y más por esta época, ¿no? Que ya se acerca, Beth Davis y Glen Ford haciendo comedia, que lo hace muy bien. Yo, desde luego, no me la perdería. José Chu, Peter Falck, que se sale. También, también. Yo creo que es uno de los mejores papeles que ha hecho, aquí tanto Colombo, ¿no? Que siempre, que hacía de Colombo hasta las películas de otros, ¿no? En esta de Los Ángeles que hace Bing Bender, se hace de Colombo, Colombo. Bueno, Peter Falck está fantástico. A mí, este director Capra, yo creo que si hubiera sido español, hubiera hecho películas como Berlanga. Y si Berlanga hubiera sido americano, hubiera hecho películas como Capra. La verdad que somos tan distintos, pero siempre que veo películas de Capra me acuerdo de Berlanga, no sé por qué, y eso que son tan distintas, ¿no? Pero tienen un algo, ¿no? Un saber contar, una cantidad de personajes, un ritmo y una alegría contando historias que, eso, que lo relaciono no sé por qué. Bueno, no se la pierdan. Pues no, no se la pierdan. Seguro que les va a encantar esta película, un gánster para un milagro. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver la última película que filmó Frank Capra, un gánster para un milagro. Un film del año 1961. Su última película porque, podemos decir que no le dejaron hacer más. Sí, además esta película no fue tan fácil hacerla. O sea, hubo, él la describía como una película que en preparación era un infierno y en factura, no me acuerdo cómo lo decía exactamente, pero parece que hubo bastantes tensiones, había tensiones entre Glenn Ford y Bette Midler, pero no se ha apreciado en pantalla. Y con él también. Con él también, Glenn Ford con él, debió de tener unos problemas. Es que yo creo que es la época en que empiezan los actores a controlar también. Es productor Glenn Ford la película. Le ayudó a levantar la financiación a través de su productora. Entonces empezó a... Pero dio el control Capra, que era lo que tenía siempre. De hecho, creo que era la película que menos le gustaba a Capra de toda su filmografía. Es la que peor hablaba. Por lo mal que lo pasa, pero a mí me parece una de las mejores. Es un poco un gusto, sí. Es una buena peli, a mí me parece una peli impecable. Sí, sí. Lo que pasa es que luego se empezaron a meter con él sin parar, los de la Núbel Vaz, aunque luego lo recuperaron, ¿no? Que ayer al final se dio cuenta de que estaban haciendo un flaco favor al cine. Al cine, despreciando a Capra. Yo sí que veo, no sé, es que hay... Por ejemplo, a mí veo que la primera parte de la película, la primera media hora, es excesiva. Se va... O sea, no se corresponde con el resto de la película. Bueno, tiene... Le cuesta enganchar. Le cuesta arrancar, le cuesta arrancar. Eso es. Y ahí seguramente viene, ¿no? Por esas descoordinaciones y desacuerdos que habrán tenido en muchos temas, con escenas sobre todo, que tenían que rodar y que luego a ver cómo las quitas y demás. Porque es que a partir del minuto 30 la película es muchísimo más ágil, ¿no? Que es cuando ya nos enteramos que va a venir la hija de Anne, que va a venir de Italia a visitarla. Pues esto sucede en el minuto 31, me parece. Bueno, de Italia es lo que nos dicen en la versión doblada al español. Pero creo que no venía de Italia. Era de Barcelona. Barcelona. ¿Cómo se llama en la versión inglesa? El conde Romero. ¿Es el conde de Barcelona o no? No, pero le llaman el conde Romero y la hija está en Barcelona. Ha conocido a alguien en Barcelona. Es que los doblajes aquí no nos hacen justicia. Como en los Gunis, que la empleada también es española y el pirata es español y sin embargo nos lo ponen italiano en el doblaje. Bueno, pero es para mantener un personaje exótico. Yo creo que era mejor que sea italiano porque yo creo que nos hubiera resultado un tanto extraño, ¿verdad? Bueno, hay que tener en cuenta que al donar al español ya no tiene gracia si habla con el cónsul en español porque lo íbamos a entender. Tiene que ser otro idioma. Aparte hay un riesgo porque sería muy reconocible para nosotros. No es español. No es un acento español. En la versión original él habla con un acento horroroso que no es ni español ni latino. No es nativo. Es que cuando Hollywood retrata a España ha tenido la tiembla. Y el hijo del conde, a mí me quiere sonarme la cara. Yo no sé si lo he visto en alguna otra película. Me quiere sonar el guapete, ¿no? El novio de la chica. ¿No es el actor que hizo de Julio César? No. ¿En Espartaco? ¿En Espartaco? No, no. ¿No? No. No, no. ¿Pero no se parece? No. Es más afilada la cara de Julio César de Espartaco. Tiene mucha planta y tal, pero no es. Este tiene un mentón. Impresionante, sí. El mentón. Me hubiera acordado de ese mentón en Julio César. Sí, sí. Mascarón de proa. Sí, sí. Bueno, esta no es la primera vez que Capra rodaba esta historia. Esto es un remake ya de una película que había hecho, si no me equivoco, en el año 33. Nada por un día. Ya dura la mitad esta. Aquí es que mete mucha más historia. El personaje de Peter Falk no tiene nada que ver con el primer personaje. El alegre. Sí. Pero es buenísimo. Es un poco Sancho Panza, ¿no? Hay una relación de Quijote-Sancho en esta película que no la tiene la versión primera, yo creo. La versión primera es más oscura. Es que yo la vi hace muchísimos años. Tengo un poco olvidada, pero es muy gracioso Peter Falk, aunque sea un agorero. Todos. Todos, el juez. Después reconoces al juez, ¿no? Toma Mitchell, hombre, es magnífico, sí. Se me ha olvidado todas las Mitchell. Un viejo conocido de Capra. En cuatro esquinas de un tablero de ajedrez en esta película, son magníficos los cuatro. Y luego la cantidad de secundarios cuando están preparando la fiesta, pero si es que son todos secundarios de películas de gánster, además. Bueno. Es que lo hacen de maravilla todos, son un pequeño papel. No sé si habréis reconocido al sepulturero, bueno, no sepulturero, pero el que en la peli de con faldas y a lo loco, el que va con el ataúd protegiéndolo, ¿os acordáis? Sí, sí, al principio, ¿no? Sí, sí. Es uno de los invitados. Es que se ven de muchos de gánster y de malos. Es el talento de Capra, ¿no? Manejar lo que decías de Berlanga, manejar elencos muy amplios, secundarios y que todo el mundo esté en su sitio y además que sean complementarios. Cada uno tiene su papel y mira que hay papeles de pillos en esta película y cada uno tiene su papel, incluido el mayordomo, el pseudomayordomo del hotel. Sí, es muy bueno el mayordomo también. Pones ahí, el mayordomo es magnífico, pones a todos y todos están haciendo algo. Sí. Es que es impresionante. Todo el tiempo, sí, sí. No hay tiempos muertos ni espacios vacíos en las composiciones de escena, ¿no? Aparte de la coreografía, exige un ojo, estamos hablando de una época en la que no hay combo, no hay monitor, el director no puede ver, pásame otra vez lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Había hecho escopes alguna vez este hombre? Porque había hecho películas en blanco y negro cortas, pero esta está en escope, ¿eh? Yo no sé si la vemos en escope, pero esta era una película larga, ¿eh? Está rodada en... Escope, y mete a todos, ¿eh? Sí, sí. Ya ven muchísimos. En 235. Es nuevo para este hombre, yo creo. Creo que no había hecho uno de otro. Pues no lo sé si lo habrá hecho en alguna otra película, pero para él es perfecto. Porque ocurren cosas en primer término, ocurren cosas en segundo término, ocurren cosas en último término. Es que además, ¿cómo maneja, no? Que cada personaje principal va apoyado por un séquito de personajes y es que no falla ni uno, ¿no? Porque lo difícil en este casting es que todos esos secundarios sean creíbles y que vayan aportando cada uno algo. Y es que lo consigue. Y cuando mete el coche como el coche fantástico en el camión... Es, claro. La pequeña suiza... La pequeña suiza aquí de arte. Suiza ya estaba presente en esta época. Siempre ha estado ahí suiza, siempre. El guión está lleno de gags, el humor está presente todo el tiempo. Y lo imprevisible y no sé, y es que cualquier escena es sorpresiva, en cualquier momento aparece ese toque de humor y no sé, yo es que hay alguna escena que están esperando, pero no están esperando. Cuando no están tirando, el mayordomo está tirando unas cartas a un sombrero. No, no es el mayordomo, es el tercero, el chofer, ¿no? Sí, el chofer. El chofer, el chofer, y siempre que va con la manzanita, ¿no? Los dos detrás y siempre. Es que en todas las escenas va creando ese ambiente donde estamos en el mundo gángster, mundo gángster, ¿no? Pero es que entramos a ver al otro gángster igual y ya aparece el ambiente tenebroso, se ponen las gafas, están constantemente con un vestuario en su tono y en el ambiente. Nos vamos a la nobleza y están con el vestuario y el tono y el ambiente de la nobleza. Y entonces manejar todo eso es magistral, ¿no? Como lo hacen y siempre con humor. Y tiene toques de cuento o de contracuento porque no deja de recordar David con las manzanas a la madrastra de Blancanieves. La misma vez David es cenicienta, ¿verdad? Tiene toques de cuento. Es que es cenicienta. Es que la historia está así. ¿Cómo te la comes que una persona que es pobre, que vende manzanas en la calle, le diga a un gángster que, oye, que es que tengo una hija, la tengo viviendo bien y se ha echado de novia? A un conde que es súper multimillonario y monta meto. O sea, eso, ¿cómo se lo come hoy día aún, no? Es un puesto, es un buen articulado. Y es creíble, y es creíble. Y el guionista lo articula muy bien porque lo hace a través de la novia del gángster. Sí, la novia del gángster, desde el principio de la película. Sí, claro. Pero Frank Capra no nos dejó nunca de demostrar a través de sus historias que los milagros existen. Y él consigue hacer que una historia, en principio, que la rueda cualquier otro parezca inverosímil, te la tragas y te parece un cuento maravilloso. Y con una manzanita y una musiquilla, cuando empieza a contar lo de los duendes, allí la señora Ana de Manzanas, pues acabas creyéndotelo. Sí, es el toque católico, ¿no? Hay un cura que sale dando comunión, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Capra es que es católico y italiano, claro. Sí, sí. Para mucha gente esta película, bueno, para mucha gente en su época, ahora ha sido reivindicada por crítica y por público, pero fue un fracaso de taquilla. En su época y también de crítica, decían que era el año 61. Ah, el apartamento, ¿no? Es el 61. Hay películas impresionantes en el 61. Y mucha gente pensó que estaba desfasada. O sea, que era una película más propia de las que hacía Capra en los años 40 o finales de los 30. Y que este tipo de historias ya la gente no... No me acuerdo, pero hay un porrón de películas del 61. Yo, como es el año que yo nací, ahora yo se me ha olvidado, pero antes las tenía controladas. Pero ahí no es cuenta. Pero sí que es verdad que el cine de los 60 ya dista mucho en las formas y este tipo de... Es que era una época de transición. La más importante quizás sea la interpretación, yo creo. Hemos hablado alguna vez en este programa de Cary Grant, cómo explicaba que le había retirado Marlon Brando, ¿no? Porque de repente la interpretación no era indicativa, sino que era contenida y realista. Y no es lo que hace Frank Capra. Lo que hace Frank Capra es un tono que no es nada realista. Entonces, él lo maneja muy bien. Yo creo que la taquilla es caprichosa. Taxi Driver fue un fracaso de taquilla. Está considerada como una de las grandes obras del cine. Hombre, quizás sí lo de las transiciones, ¿no? Un fracaso de taquilla. Claro, pero quiero decir, era en esa vena. Es una peli del año 71, yo creo. Es decir, que no se lo podemos atribuir a nada en concreto. Pero sí es cierto que el tono de Frank Capra ya empezaba a ser histórico. Entonces, compitiendo en taquilla con un plantel de carteles... Pero si es que no me acuerdo quién se ha llevado Oscar. No tenía como... Claro, tiene nominaciones, nada más. Pero sí que es cierto lo de las transiciones. Hoy, por ejemplo, que leía una entrevista a Spielberg, ¿no? Y dice que se está acabando el cine de superhéroes, ¿no? Y es un... ¿Y se está acabando? Sí, el cine de superhéroes dice que ya está muriendo. Y lo mismo hay que darle la razón de aquí... Hombre, quitando los formatos estos de Marvel y demás que venden mucho en China, pero que es cierto que el cine como concepto del viaje del héroe, la película, pues es que yo creo que prácticamente el formato está muy acabado ya. Y es cierto. Pues ahora es el gran Batman y Superman. Sí, yo creo que no. Sí, pero no. ¿Quién ve esas películas? Marvel está de la raza. Ahora acaban de hacer un personaje de segunda y, sin embargo, ha tenido tirón el del hombre hormiga. Sí, sí, sí. Y lo han debido hacer muy mal. Yo creo que él se refiere... Lo que pasa es que ya son neo-héroes. Es que ya tienen otra estructura. Sí, él se refiere al paradigma del héroe, el viaje tradicional mitológico del héroe, es verdad que está cambiando. El héroe que no quiere ser héroe se forza de una situación, es verdad que está cambiando. Ahora los héroes tienen defectos graves morales, es verdad. Ah, como es el mismo, queréis decirme, ¿no? Bueno, el nuevo James Bond. Sí, 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 sí. El hombre que se ha cambiado. Y a bien, ¿eh? A mí las películas últimas de James Bond me están gustando más que las anteriores. Es que lo había dejado de ver a James Bond, ¿eh? Sí. Lo del héroe es que, claro, bueno, de hecho hay hasta libros de guión del camino del héroe, Pero es que el típico héroe de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que va a ver luego al mentor. Es que era una estructura copiadísima en multitud de películas y que es lo que dicen que está cambiando, ¿no? Y está surgiendo un nuevo esquema y, pues bueno, hay que saber verlo también en las películas, al margen de los formatos que ya saben que se venden y que eso van a seguir igual. Pero sí que es cierto que la estructura se va cambiando. No sabemos cómo será el héroe del siglo, de este siglo, ¿ya? No sé, pero... Se ven pinceladas. Hay que construirlo. Vosotros que hacéis películas, tenéis que construirlo. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Es cierto que lo de los defectos en la serie de televisión se va viendo mucho, ¿no? Se ven muchos defectos psicológicos que igual sí que se adaptan a la vida real, a que estamos ya todos... En los antihéroes, igual que el papel de la mujer, igual que ha ido evolucionando la sociedad, se ha visto reflejado en el cine. Sí, pero volviendo a la película, el arquetipo del gángster, fijaos cómo el guionista lo mantiene, porque el gángster realmente no quiere ayudarla, solo quiere que le sigan dando suerte las manzanas. Es decir, tiene defectos, no es moralmente correcto. Y es igual que la mujer, hasta la pelea que tiene está equilibrada. Es una película muy actual en ese aspecto. Pero tiene su evolución y aprende. El equilibrio que tiene la pelea de los dos, lo he nunca visto, hombre. Es una pelea de risa, ¿verdad? Pero vamos, que se decanean el uno al otro equiparadamente, ¿eh? Sí, hay una ecualización ahí. No se sabe quién va a ganar. Bueno, y gana ella, ¿eh? Gana ella siempre. Ella es la que se lleva el gato al agua. Bueno, ¿y qué me decís de Glen Ford haciendo comedia? Porque hemos visto en pocas comedias realmente y aquí está estupendo. Hace como una parodia de sí mismo. Amplía su rango, además hace comedia de lo que llaman ya los americanos comedia slapstick, que es ya comedia física gesticulando, hablando por teléfono, haciendo voces. O sea, se arriesga a Glen Ford. Y el aparataje, la oficina que monta, bueno, el aparataje para el engaño nos recuerda un poco al golpe, ¿verdad? El golpe todo el tiempo, solo les faltaba hacer una señal. ¿Cuál sería el personaje del golpe? El que hace Paul Newman, el de Glen Ford aquí, que también tiene una viscómica, ¿no? Sí, sí. En el golpe, Paul Newman ahí. Este fue uno de los últimos grandes papeles de Glen Ford en el cine. Y también de Beth Davies. Beth Davies vino a San Sebastián hace poco antes de morir, ¿no? El año 2000. No, 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 antes sí. ¿200? No, Beth Davies murió en la década de los 90, creo. Yo la recuerdo fumando en San Sebastián a los 90 años. No, es que murió al poco tiempo de que le dieran la concha en San Sebastián. Murió, de hecho, en Francia, no... Ah, o sea que fue mucho antes del año 2000, ¿eh? Sí, sí. Igual sí, pero tengo... Sí, ya estaba... Me bailan los años. Ya estaba muy enferma Beth Davies cuando vino a San Sebastián, sí, estaba muy mayor. Está muy delgada y pero ya seguía fumando. Y también de los pocos papeles amables de Beth Davies en el cine, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Porque siempre hacía de mujer, de armas tomar... Es más, es que a veces yo tengo la sensación de que no me lo creo. Cuando está tan débil, ¿eh? Vestida de... Casi no te crees que sea Beth Davies, ¿verdad? Es que es un papel. Pero qué bien lo hace cuando tiene que... Cuando parece que va a sacar todo a la luz. Joder, me parece uno de los momentos magníficos de la película. Y es cuando empieza, suena el estentor, ¿no?, de detrás. Y es que aparecen, ¿no?, el alcalde y todo. Y ese momento me parece, bueno, lo elegiré ese momento luego. Es que pasa del drama, pasa por la comedia, pasa por cuando se relaciona con la mafia, ¿no? Es que tiene que adaptarse muchísimo al papel y luego teniendo en cuenta que tiene que hacer de borracha... Y ese cambio de parecer una señora de la nobleza a parecer una... Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Pero no era habitual que tuviera este tipo de borracha. Es cierto que sí que... Lo ves, ahí sí que saben hacerlo también muy bien, ¿no? La separación de planos, cuando está en un entorno y en otro, al mezclarla con la gente, ¿no? Cuando están en el tono dramático, las separan enseguida ya y pasamos a un plano más íntimo. Me parece que en Servidumbre Humana, ¿no?, la de Mogam, que es muy jovencita. Ella hace un papel así, como de muy poquita cosa. ¿Sabéis la Servidumbre Humana? Es que no me acuerdo cómo se titula la película. La novela es Servidumbre Humana. Es este señor que se va al Tíbet y... Beth Davis es de los primeros papeles que hace. No recuerdo esa película. Brad Pitt no era, ¿no? No, no, no. Creo que no es el de la misma quinta, Beth Davis. Él es el de Lo que el viento se llevó. Este que tiene nombre de mujer. Red Bandera iba a decir. No, el que tiene nombre de mujer. Ah, Trevor Howard. No, no. Leslie Howard. Leslie Howard. Leslie Howard. Luego, Bill Murray hace la misma película. Ah, ¿sí? Sí. No sé, pero... Siempre ampliando estas fronteras. Hace un papel Beth Davis, muy jovencita. Esta película es del año 36 o 37. Pero no es el filo de la navaja, ¿no? El filo de la navaja, claro. Eso es Servidumbre Humana. El filo de la navaja, pero la primera versión que hicieron... Luego está de Bill Murray, Bill Murray. No, y hay otra con Tyron Power. El filo de la navaja, hay Jim Terny... Ah, pues entonces hay tres versiones. La primera de todas es la de Beth Davis, que es... Ella es muy poquita cosa, pero luego son todos los coperes muy fuertes. Bueno, es que realmente, físicamente, Beth Davis era pequeñita. Era bastante pequeñita. Lo que pasa es que nadie lo diría cuando la ves en mi cine, cuando la ves en la pantalla. Parece una mujer grandiosa, pero por el carácter que... No, que la ves, como se llama esta que está en la escalera arriba, con los dos hermanos. La loba, ¿no? Es una gigante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre está en la carta o haciendo de Margot Channing en... O sea, al final es el cine del tamaño de los ojos, ¿no? Es la mirada. Eso es. Es que no es más que la mirada. En los ojos de Beth Davis, no, había una canción muy famosa en los ochentas. Sí, en los ojos de Beth Davis, sí. En los ojos de Beth Davis, sí. A mí me parece muy difícil lo que hace aquí, porque es un papel dentro de un papel. Es lo que tú decías. O sea, ya tiene que estar pasando por las emociones más fuertes de su personaje, cuando tiene que estar el personaje haciendo el papel de la señora, que consiste en no meter la pata, hablar lo menos posible, decir lo menos posible. Para mí es de lo mejor de la película. O sea, a mí me encanta. Cada vez que aparece ella, me parece que roba la pantalla a todo el mundo. No, no, pero yo creo que los cuatro lo hacen de maravilla. Porque Peter Falk está que se sale por todas las... Está espectacular. Y eso que no la tengo muy en cuenta, la chica, la chica... Anne Margaret. Anne Margaret. Es la hija, la que hace de hija de Beth Davis, esa madre. Sí. O sea, está muy jovencita, está casi reconocible. Bueno, yo me refiero a la novia de Glenn Ford. Ah, era la novia de Glenn Ford, la impuso él. Pero no... Hope Lange. No se le ve... Hope Lange. La impuso él, ¿eh? Y no... Ah, la chica sí que sabía, pero tiene mucho más papel la novia de Glenn Ford. Pero tampoco me dice mucho, ¿no? Pero si no va a Glenn Ford y tal, Paul Están, que se sabe. Y Tomás Mitchell, ¿eh? Sí, sí, pero en todas. Desde que sabe, ¿eh? Desde el principio. Desde el principio. Sabes lo que va a hacer antes de que habla Pocah, sabes lo que está haciendo. Y Tomás Mitchell, que ya era bastante mayor, y yo que siempre le veo igual... Sí, igual. Si le veo en los años 40, me parece que está igual que los años 60. Sí, es de estos actores que ya de joven tenía cara de mayor y... ¿La diligencia de qué año? ¿Del 39? ¿Del 39 o 40? O del 40. Son 20 y tantos años, está igual, está clavado. La diligencia sí, pero en la de James Stewart en Washington DC, ¿cómo se llama esta peli? ¿El señor Jones va a Washington? Ah, sí, el caballero sin espada. Caballero sin espada, perdón. El caballero sin espada. De que eso es de los años 30 también, ¿no? 36, 37. Muy tarde. Anterior a... Sí, sí. Y la que vimos que hacía Gregory Peck de cura, que se va a China. Las llaves del reino. Las llaves del reino, esa está en medio de estas. Es que Thomas Mitchell está fantástico en todas. En todos los papeles que haces, es magnífico. Es un gustazo verlo, ¿eh? Cada vez que aparecen... Pero están todos. Es que es el mérito de Frank Capra. Es que el mayordomo o el no sé qué es del hotel, ¿no? El maître este del hotel está fantástico todo el tiempo. Yo no me acordaba que salía Thomas Mitchell en la película. La tenía muy olvidada. Y pensaba que iban a elegir al mayordomo de marido. Y entonces, luego ya cuando salió Thomas Mitchell ya me vino a la cabeza todo. Porque hacía mucho que lo había visto. Es que ojo lo que mezcla. Y ahora pensando, claro, el juez. Pero es que luego salen los políticos al final. Sí. Es que aparece el gobernador al final, que lo aplauden. Y los monstruos de Fricks. Sí, sí. La película, ¿no? Sí, uno de los enanos que salen en... Es uno de los actores de Fricks. Sí, sí, sí. La película de Todd Browning. Que también está igual ese hombre. La película de Todd Browning que es del... O veintinueve, sí. Veintinueve, o... Y si han pasado treinta y un años... Más, más. O más. Bueno, por ahí. Sí. Y está igual. ¿Veis la forma de contar las cosas aquí? Pues los americanos te montan un universo de cada ambiente, ¿no? Tú llegas del mundo pobre. Pues el mundo pobre es el de la ruedecita, la sordomuda que venden, ¿no? Y te ha creado ahí diez personajes, ¿habrá? Sí. O sea, en cada universo diez personajes. Se va luego a la nobleza, otros tantos. Luego pasa a los políticos. O sea, salen muchísimos personajes. Bien creados y, claro, te lo crees. Lo absorbes rápidamente, ¿no? Y es que en esta película ahí... La dirección artística también es buenísima, claro. Pero crear ese, no sé, es que ya de... Ver al de las ruedecitas ya por ahí, ya empieza a ver que hay vidilla en el mundo pobre, ¿no? Y cómo le ha gustado a Franca para la Navidad, ¿eh? Hombre. Sale al principio, parece que va a ser una película de Navidad, pero luego parece que no. Luego es... Pero bueno, está ahí, está ahí. Y con las similitudes, ¿no? Qué bello es vivir y... Sí. Verdad ahí. Bueno, no nos queda mucho tiempo, os tengo que pedir escena o secuencia. Oliver. Ah, mira, que me gusta cuando están allí ellos y ellas, cada uno en una sala, los 30 o 40, que ya no sé, los que meten allí, paletos, ellos rudos, personajes que... Y empiezan a darles orden a instrucciones, pero bueno, a ver ustedes, mira, un discursito a cada uno y el juez escribiéndolo allí en la máquina y que le va diciendo, mira, tú di esto y ya está. ¿Qué no va a funcionar? Ya verás cómo funciona, ¿no? Y cómo se lo van creyendo y las señoras del cabaret allí que no saben ni, no los conocen y se van a juntar y... Bueno, te lo llegas a creer. Que me ha tocado de suena, que me ha tocado... Siempre bajan la mano, ellos están deseando bajar la mano. Lo hacen muy discreto, ya no sé en estos tiempos cómo lo dirían estos, pero sí, sí, es muy curioso. Y me dicen, no, tú vas a ser director general. Sí, es que yo soy... Y yo no solo soy... Pues jefe de correos, le dicen eso. Yo quiero ser director o jefe. Jefe de correos, estaba... Sí, eso ya me... Es tan visual, ¿no? Con una frase te retrata cómo es el carácter de toda esa gente que hay ahí, con una frase. Es que te está diciendo, o sea, ¿qué le dirían? 30 o 40 tíos, ¿cómo sabes que son rudos? Pues con esa frase. Le dices a uno, oye, que tú eres director general, pero ¿y este por qué es no sé cuánto? Es lo que hacen en un bar 30 o 40 personas para empezar una discusión, ¿no? Una chorrada de ese tipo, pues ya... Y a ti la mente se te va enseguida a ese ambiente, ¿no? Es muy bueno, muy bueno. Luis. Bueno, yo me quedaría con un momento Frank Capra, pero creo que te lo voy a robar. Entonces me voy a quedar con otra cosa. No, 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 yo diría otra, no te preocupes. Bueno, esa ya está dicha. Esa ya está dicha. Bueno, yo voy a decir otro. A mí me gusta mucho cómo Frank Capra al final va a la naturaleza de la gente, ¿no? O sea, aunque sea una peli de magia y de milagros, etcétera, pero al final siempre va a la buena naturaleza de la gente o a lo que hay detrás. Entonces, un poco siguiendo lo que explicabas, de qué le dirían estos 30 en ese momento, ¿no? Y cada uno reclamaría su puesto. Al final lo que te está contando son las aspiraciones de esta gente, lo que le gustaría ser. Está hablando de eso. Y hay un momento que me gusta mucho de Peter Fogg, que es cuando le proponen para que haga de marido. Y dice, con la mujer que tengo, ¿sabes lo que pasaría? Con lo cual está admitiendo que él es tan débil como es el gángster, Dave, con respecto a su novia. Es decir, que al final todos tienen su corazoncito, por muy gángster que sean él, que representa la parte de... Pero que nos está esperando el otro gángster, que vamos a hacer el negocio de nuestra vida. Al final... Sí, la sensatez, la sensatez, dentro de los malos, ¿no? Sí, es un poco el frío, ¿no? Pero al final... El panza, el panza, el panza... Frank Capra es eso y ahí vemos cómo cada personaje está cuidado para que tenga eso. Igual que tú explicabas que ellos protestaban y decían, es que yo quiero ser director general. Claro, porque es su momento. Están en las calles. Ese es el momento y ese es como él revela la naturaleza humana. Eso es lo que a mí me fascina de Frank Capra. Sí, yo creo que la manzana representa la locura del Quijote y Peter Fall, que es Sancho Panza. Yo creo que es una representación de Quijote y Sancho, me parece a mí. Bueno, y me voy a quedar con la presentación de los dos personajes que acompañan a Glenford al principio, que es magnífica. Diciendo que no sé leer, que no sé escribir. Es que ahí con eso ya dicen, ¿qué es lo que voy a ver? Aunque sea la primera media hora que va más despacio, pero la presentación que hace del personaje me parece fantástica. Vamos a ver esa escena. Podríamos decir tantas porque son magníficas. A mí me parece una película magnífica. Es una pena que no triunfara desde el principio. Y es muy bueno recuperarlas también para recobrar ese espíritu navideño durante todo el año del que hablaba Frank Capra, ese de los buenos sentimientos, y que al final viene a decir que la suerte se la busca uno mismo. Y es a través de las buenas acciones como realmente se consigue la fortuna. Eso es lo que nos dice Capra. Estás echando una fila a todo. Me cago nada. Todo lo bueno. Bueno, pues con ese mensaje de paz, amor y fraternidad de Capra, nos quedamos. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Chau.